Los informes epidemiológicos detallan que en Peravia, desde el pasado viernes, donde se emitió el boletín número 820, se registraron 14 casos nuevos del virus, con un rango de positividad diaria situado en 6.58 y 5.603 personas recuperadas. Ya para el sábado, el boletín número 821 detalló 16 casos nuevos, una positividad situada en 6.62 y 5.601 recuperado. Se destaca que estos datos reportan 80 defunciones acumuladas, ya que no se han registrado decesos a nivel provincial. El boletín número 822, correspondiente ayer domingo, reportó 14 casos nuevos, 6.92 de positividad y 5.670 recuperados. En el caso de hoy, Peravia registró 5 casos nuevos, 6.77 la positividad y continúa el registro de recuperados en 5.670. A nivel general, el número de casos activos de la enfermedad es de 45.